Y se viene dado el sabor y ritmo del Grupo Revelación, los regionales del Valle. Y se viene dado el sabor y ritmo del Grupo Revelación, los regionales del Grupo Revelación, los regionales del Valle. Y se viene dado el sabor y ritmo del Grupo Revelación, los regionales del Grupo Revelación, los regionales del Valle. Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas, no soportaría perderte cariño. Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro. Tú, Maragopé, si tú me dejaras mi amor, no podría vivir sin ti, porque te llevo en mi corazón. Con unos chicos grandes, con nietos pequeños, que no les falte nada, tengan de todo es mi gran anhelo. Que todo nuestro sueño, pronto se nos cumpla, y nuestros secretos y nuestro amor llevemos a la tumba. Me tiro al tren, me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas, no soportaría perderte cariño. Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me cuelgo de un árbol, me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro. Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me cuelgo de un árbol. Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me cuelgo de un árbol.